Música ¿Sabía que la UMSA cuenta con 46 institutos de investigación? Sean todos y todas bienvenidos a Ciencia Comunicados, un programa encargado de difundir y visibilizar la investigación de la Universidad Mayor de San Andrés. Producido por el Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social de la UMSA con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional, ASTI. Les agradecemos su apoyo en las redes sociales, donde estamos constantemente actualizando la información, con videos e entrevistas ligadas a la investigación en la Universidad Mayor de San Andrés. En esta ocasión hablaremos con Mauricio Peñarrieta, docente investigador del Instituto de Investigaciones Químicas. Pero, ¿qué pasatiempos tiene Mauricio Peñarrieta? Vamos a averiguarlo, todo a continuación. Acompáñenos durante estos 30 minutos. ¡Gracias! 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 Yo soy paseño, nacido en el 73 del siglo pasado. Y bueno, soy hincha del Tigre a morir, el equipo de mis amores. Entre los hobbies que he tenido, tengo todavía la música, ¿no? Mi padre es músico, mi papá ha sido músico famoso aquí en Bolivia, ha sido parte del grupo Los Caminantes con Carlos Palenque y Pepe Murillo. Tito Peñarrieta es su nombre artístico. Y bueno, él me ha inspirado de hacer la parte musical en mi vida, ¿no? En un tiempo he tocado rock con unas bandas especialmente heavy metal y trash. La música es mi pasión también. He estudiado el Kinder La Paz, el mejorcito de los demás, en el centro de la ciudad, cerca de la Plaza Reusinio. Soy de ese barrio. He estudiado en el Colegio San Calixto. Es ahí donde los últimos años me he motivado a estudiar química por mi profe de química, El Rolo, por mi profesora de biología, que es bióloga, Esther Valenzuela, que es docente aquí. He conocido este hermoso campus. Me ha gustado mucho, por eso estoy aquí, porque este es uno de los lugares donde yo he estudiado. He entrado a la universidad del año 91, fruto de haber empezado a hacer cierta investigación en el colegio, en las ferias de ciencias, y me ha gustado la parte científica. Después del periodo universitario, trabajé un tiempo como docente interino aquí en la UNSA, en mis primeros años. Ya era, digamos, investigador, y he estado enganchando con algunas materias, dando algunas materias y haciendo investigación, básicamente. Y a partir de ahí se me dieron, primero la oportunidad de intentar ir a Francia, estudié francés, por unos años. Y después apareció la beca a Suecia, fruto de la investigación y del trabajo en la UNSA, se me vinculó para estudiar en Suecia con este formato sándwich, pero al yo no tener una relación directa contractual con la UNSA, y pasé más del tiempo de mi trabajo en Suecia. La primera parte nos movimos toda la familia, mis hijos crecieron entre Bolivia y Suecia. Estuve ahí dos años y un poco volví, estuve medio año aquí, me fui otra vez, y en ese tiempo Sandra, mi esposa, había logrado que acredite su inglés y consiguió una maestría. Justo para el último año mío del doctorado, y eran dos años para quedarnos en Suecia, así que tuve que extender un año más, así hice un postdoctorado. Aproveché, por suerte, a trabajar casualmente la técnica actual que tenemos aquí en el laboratorio. La parte del doctorado fue algo importante, porque es unas pocas veces en la vida en las que uno está solamente dedicado a investigar, y en ligas mayores, digamos, donde realmente se compite científicamente. A mi retorno a Bolivia, tuve la suerte, porque es muy difícil conseguir un ítem en la universidad, tuve la suerte de que había un espacio ya libre, y pude entrar. Ya llevo cinco años, y en esos cinco años hemos podido conseguir nuevos proyectos con Suecia. Y un buen mensaje que mandaría a los bachilleres que se están aproximando a salir del colegio, que estudien ciencia. Bolivia necesita científicos, más científicos, menos abogados. O sea, más investigación, menos conflictos. Y creo que aquí hay un ambiente genial para hacerlo, las carreras de química, física, biología, matemáticas. Tenemos siempre poco alumnado, necesitamos más gente haciendo esto. No se van a arrepentir. Luego de conocer un poco más sobre Mauricio Peñarrieta, vamos a ver los proyectos en los que trabaja, en el sector ciencia en foco. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son las propiedades de alimentos? Lo que hacemos es analizar las moléculas responsables de los antioxidantes en los alimentos, básicamente en alimentos en Bolivia que crecen en la altura y también algunos que hemos trabajado en el YAN. Por otra parte también hacemos ya como grupo de investigación análisis proximales de alimentos que es digamos como saber cuánto de proteína, cuánto de grasa, cuánto de carbohidratos y de nutrientes tiene un alimento. Que eso es más rutinario digamos, nuestra investigación no está enfocada en eso, pero sí necesitamos esa información para obtener nuestros datos de lo que vamos a seguir haciendo. Y luego hemos establecido un laboratorio de genética de alimentos en los cuales extraemos el ADN de los alimentos y podemos ver ciertas propiedades genéticas de los alimentos. Además de que hay un proyecto en el que se está trabajando con técnicas de biocontrol utilizando marcaciones genéticas. Eso está a cargo de la doctora Patricia Molina. Producir avenas aquí en forma experimental, avenas de invierno suecas, Suecia es uno de los países que mayor producción de avena tiene en el mundo. Y por otro lado introducir también o medir avenas bolivianas o adaptadas a la altura en Bolivia que normalmente son forrajeras. Y estudiar su composición química tanto en antioxidantes como en betaglucanos. Es bueno mencionar que los betaglucanos son moléculas que están en la avena, están en la cebada y últimos estudios en los últimos 10 años han podido evidenciar que consumir ese tipo de productos bajan el colesterol. Entonces queríamos ver si avenas que tienen un valor relativamente alto de betaglucanos también en la altura pueden reproducir lo mismo. Y si especies que ya están adaptadas a la altura en Bolivia también tenían. Pero hemos también determinado este tipo de moléculas en quinoa y cañagua. Obviamente al ser otro tipo de plantas no tienen el contenido, tienen un contenido muy bajo en betaglucanos. Pero de hecho es relevante haber podido medir esto en especies nativas. Sin duda se trata de un proyecto que contribuye al desarrollo del país. Pero vamos a ver los equipos y la infraestructura con las que trabaja el doctor Peñarrieta. Hola, bienvenidos. Esta es la faceta de investigación mía. Este es el laboratorio donde trabajo. Trabajamos con análisis de alimentos. Nuestra base es investigación en química de alimentos. Como ustedes ya saben, este es nuestro equipo más preciado, digamos en términos de investigación. Es una symmetrical flow field fractionation. Único en Sudamérica. Tiene la capacidad de medir propiedades específicas de polímeros y alimentos. Luego trabajamos con técnicas para medir gelatinización, cromatografía líquida de alta resolución, que es con lo que hemos estado trabajando este último tiempo. Técnicas de extracción, centrifugación, baños térmicos para extracción de muestras, básicamente de alimento. Y actualmente nos estamos adecuando para trabajar en técnicas de análisis de alimentos básicas también. Aquí estamos montando un equipo para proteína, fermentadores para obtener algunos productos con los que trabajamos en fermentación. Y aparte también trabajamos, que no es directamente el campo en el que estoy, cromatografía de gases. Esta es la cromatografía de gases de nuestro instituto y de otros proyectos también con los que trabajamos. Finalmente nos gustaría mostrarles al fondo el laboratorio que hemos armado de genética de alimentos, con el que actualmente damos servicios únicos en Bolivia a industrias. Este es el laboratorio de química molecular, en el que se trabaja con PCR, PCR en tiempo real, y extracción de DNA, básicamente de alimentos. Llevamos ya un par de años trabajando en esta cromatología. Bueno, nosotros en este espacio tenemos un grupo de investigación que está formado por estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado. Entre los estudiantes de posgrado tenemos estudiantes de maestría, porque nuestra carrera es una carrera que da maestría como fase terminal. Y además tenemos estudiantes de doctorado con la cooperación sueca. Actualmente trabajamos aquí con tres estudiantes de doctorado en el caso de química de alimentos, y uno en el caso de química molecular, que les he mostrado hace un rato, que ellos están entre Suecia y Bolivia en un doctorado sándwich haciendo sus doctorados. Parte de toda esta investigación, que ya tiene varios años, tenemos nuestra producción intelectual en revistas indexadas a nivel internacional. Es básicamente nuestro objetivo final como investigadores, poder plasmar una investigación para que la comunidad internacional valide nuestra investigación científica. Hoy visitamos el Instituto de Investigaciones Químicas, uno de los más prestigiosos de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. Veamos qué servicios nos ofrece este centro especializado. Química básica y aplicada. Química medioambiental. Química de productos naturales. Química de alimentos. Química de materiales, catálisis y petroquímica. Unidad de servicios químicos. Análisis físico, químico y bacteriológico de aguas, residuales, potables y de riego. Análisis de suelos, sedimentos y minerales. Análisis de aire. Análisis de alimentos y productos naturales. Facultad Ciencias Puras y Naturales. Carreras Ciencias Químicas. Dirección. Calle 27, Campus Universitario de Cotacota. Edificio Facultad de Ciencias Puras y Naturales. Teléfonos. 277-0626. Personas de contacto. Mario Eugenia García. Laboratorio de Servicio y Análisis. Doctora Giovanna Almanza. Directora del IIQ. Si desea obtener más información sobre los institutos de investigación de la UMSA, puede ingresar a nuestra página web, dipgis.umsa.bo. Es momento de ver otro proyecto financiado por el Impuesto Directo a Hidrocarburos, IDH, en nuestro sector Propuestas para el Desarrollo. El proyecto de investigación realizado con fondos IDH 2013-2014 tiene como título establecer la relación teórico-práctica de características mercadotécnicas del comercio minorista informal en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y localidades fronterizas de Bolivia. En este proyecto han participado los investigadores, mi persona como coordinadora y investigadora del proyecto, el licenciado José Antonio Vargas, la licenciada Verónica Mamani y el licenciado Ronald Choque. Hemos observado que en la formación del administrador de empresas en la carrera de administración de nuestra universidad existe una debilidad respecto a literatura referente a la realidad nacional. Tenemos muchísima bibliografía que procede de los Estados Unidos, de Europa, de algunos países vecinos como Argentina, Perú, Chile, pero no de la realidad boliviana. Entonces, el propósito era realizar una investigación sobre la realidad boliviana en cuanto al marketing para poder incorporarlo en el material que los docentes utilizamos en la formación de los estudiantes. El objetivo era, del proyecto, sistematizar las características demográficas, organizacionales y de funcionamiento de las variables mercadotécnicas en los grandes mercados masivos informales de Bolivia. Uno de los objetivos específicos era levantar los mapas de estos mercados. En el proyecto hemos levantado 20 mapas. Hemos seleccionado La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, por la relación que existe con el vínculo respecto a países como la Argentina, Brasil, Perú y Chile, inclusive Paraguay. Y, pero para acercarnos más, hemos trabajado con todos los mercados informales de las fronteras. Entre ellos, hemos trabajado con Guayaramerín, Villazón, Iacuiba, Puerto Suárez, Desaguadero y Tamboquemado. Hemos llegado a esos lugares. ¿Quiénes nos han colaborado? Porque esto es importante conocerlo. Hemos tomado contacto con la Universidad Mayor de San Simón, la carrera Administración de Empresas y, a través de su director, hemos logrado el concurso de 50 estudiantes de San Simón para levantar la información en los mercados que se conocen como La Cancha. De igual manera, nos hemos acercado a la Universidad Gabriel René Moreno en Santa Cruz y, con la carrera de Administración de Empresas, hemos realizado el contacto y, de igual manera, 50 estudiantes nos han cooperado, levantando la información en estos mercados tan grandes en Santa Cruz como son las Siete Calles, Estado de Río Lindo, etc. En verdad, el resultado de todo lo que hemos visto ha sido presentado en este libro, que tiene una parte teórica interesante para que los estudiantes y docentes puedan focalizar las cuatro variables y todo el resultado está de la investigación, está expuesto en forma de las cuatro variables y separado entre lo urbano y la frontera. Entonces, hemos presentado este libro, está a disposición de estudiantes y docentes en las bibliotecas y consideramos que este ha sido un aporte muy importante de la investigación con fondos IDH. ¡Gracias! 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 Fue un placer acompañarlos y compartir con todos ustedes el quehacer científico de la Universidad Mayor de San Andrés. Recuerde, si no lo conoce, investiguelo. ¡Hasta la próxima semana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!